Música La Navidad se va anotando el loma hondo dentro del corazón y no encuentren la alegría que nos hace soñar que la carcaja se hace un fruto que haga tierra mi voz La Navidad se va anotando el loma hondo dentro del corazón y no encuentren la alegría que nos hace soñar que la carcaja se hace un fruto que haga tierra mi voz y otra vez que Navidad en el rocío la arena se muere de nieve y el calor hasta el frío Música Rocío Rocío y a la Virgen de Rocío le han regalado romero se lo han traído del cielo para el niño que ha nacido que pasó de rociero Música La Navidad se va anotando el loma hondo dentro del corazón y no encuentren la alegría que nos hace soñar que la carcaja se hace un fruto que haga tierra mi voz que la carcaja se hace soñar 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 Cantando La vieja ley está cantando Mientras el niño se duerme Y con cariño lo mese Y le dice por fantasma Que van a venir los reyes Se va rotando el loma ojo dentro del corazón Y no me mueve una alegría que nos hace soñar Que la garganta sea un futuro que anda siempre a mi voz La vida se va rotando el loma ojo dentro del corazón Y no me mueve una alegría que nos hace soñar Que la garganta sea un futuro que anda siempre a mi voz Y no me mueve una alegría que nos hace soñar Y no me mueve una alegría que nos hace soñar Que la garganta sea un futuro que anda siempre a mi voz Y no me mueve una alegría que nos hace soñar Gracias.